Está en la Constitución, en el artículo 127, y ya existe la ley, nadie puede ganar más que lo que recibe el presidente de la República, como se dice coloquialmente se rayaban, sueldos elevadísimos. Dicen que no es cierto que ganen 600 mil pesos mensuales los ministros, pues tengo la información, es cosa de verla en el presupuesto, son siete millones al año en sueldo bruto, más otras prestaciones que no están ahí indicadas, pero si no son 600 mil, pues son 500 mil. Y no tengo la menor duda de que son los servidores públicos mejor pagados del mundo. Solamente Donald Trump gana más que el presidente, con todo respeto, de la Suprema Corte. Dije que íbamos a quitar las pensiones a los expresidentes, ya se hizo, que no íbamos a usar el avión presidencial, ya se fue el avión presidencial y estamos por vender aviones y helicópteros que se utilizaban para el servicio de los altos funcionarios públicos. Acerca del ajuste en las estructuras el gobierno estaba ensimismado, todo el presupuesto era para el mismo gobierno. No. 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 ¡Gracias!